...viéndolos con renovadas expectativas y deseos de compartir un intenso ciclo de trabajo en conjunto. Inauguramos así un nuevo año escolar, una nueva oportunidad para crecer como individuos y como comunidad. Y lo hacemos con la alegría y la esperanza de poder lograr los objetivos que nos propongamos. Inauguramos, orientados hacia una formación íntegra, centrada no solo en los aprendizajes académicos, sino muy especialmente en la tarea de afianzar y recuperar la vivencia y la transmisión de valores y principios humanos y éticos. Saludamos muy especialmente a los alumnos y familias que a partir del presente año se incorporan a nuestra institución. Invitándolos a integrarse y a participar en esta comunidad educativa que hoy los recibe y convoca. En este sentido, hoy la escuela les da la bienvenida y les brinda un espacio donde podremos escucharnos, escucharnos, respetarnos, elegir, decidir, preguntar, compartir, construir juntos. Por eso deseamos que la palabra bienvenida no sea solo la palabra del inicio escolar, sino que sea la bienvenida de todos los días del año a nuestras tareas, a nuestras ganas de aprender, a crecer juntos y a compartir. Y esto nos lleva a recorrer un camino que cada año se renueva, pero mantiene y sostiene aspectos fundamentales, tales como nuestra clara convicción de que es la escuela, junto a la familia, las que deben brindar a sus hijos, nuestros alumnos, las herramientas para crecer, para desarrollarse, para transformarse en sujetos activos y protagonistas de su propia historia. Y generar, a partir de nuestro proyecto institucional, aprendizajes reflexivos, significativos y habilidades sociales necesarias para la vida. Buenos días a todos, estamos recibiendo a los chiquitos de 1º A y 1º B, turno a mañana. Les quiero dar la más calurosa bienvenida, tanto a los nenitos, a las nenitas, como a los papás. Me imagino cuántas expectativas de empezar el primer avance, ¿cierto? Cuántas ganas de empezar, con todas las cositas nuevas que han traído, estar empezando la etapa más linda de la infancia, que es la escuela primaria. Es lo que siempre vamos a recorrer, por lo menos yo. La escuela primaria es algo maravilloso. Es donde uno aprende a leer y escribir, y aprieta también a ser personita. Y acá va la preparación a los maestros de primero, que son los que logran el milagro de enseñar a leer y escribir. Algunos nenitos ya lo vienen haciendo desde el jardín, ¿cierto? Algunos ya saben y otros no, porque no todos tienen el mismo ritmo, no todos aprenden al mismo tiempo. Somos todos distintos. Algunos aprendemos un poco después y otros un poco antes. Quiero contar a mis papás. Algunos estuvieron en la reunión los otros días y otros no. El primero A va a estar a cargo de la señorita Andrea Molé. Y el primero T es un primero de creación. Por lo tanto, hasta que no tengamos un número de cupón, una palabra rara para ustedes, pero es el número del cargo, que tiene que venir desde arriba. No podemos pedir maestros. Entonces, los chiquitos, por supuesto, van a estar escolarizados, van a estar viniendo a la escuela aprendiendo, hasta que podamos pedir una señorita para ese cargo. Así que los chiquitos de primera vez van a estar conmigo un ratito, otro ratito con la asistente, pero van a estar atendidos. Ya tenemos todos los robacitos listos y el salón hermoso, recién pintado, especialmente para ustedes. Buenos días a todos. Estamos acá en la escuela número 7. Estamos iniciando el ciclo lectivo 2016. Muy contentos por, después de tantos años, poder iniciar en tiempo y forma el ciclo para todos los chicos de la provincia, para todos los chicos de Salto. Estamos acá con la señorita Andrea, que es la docente titular de este curso, de sexto A. Están los chicos que se han hecho presentes el primer día de clases. No están todos, quizás no todos se han enterado. Quizás un poco con lo que venía pasando, que era casi una norma no iniciar el primer día. Bueno, no se han hecho presentes, pero ya los vamos a convocar para que ya mañana estén en la escuela, aprovechando, bueno, este inicio con muchas ganas de trabajar, de aprender, con docentes nuevas en la institución, con nuevos chicos, con chicos que han pasado del turno tarde al turno mañana. Y bueno, estamos verdaderamente muy felices de estar acá. Les contamos que esta escuela tiene 12 secciones, de las cuales 9 funcionan en el turno tarde y 3 funcionan en el turno mañana. ¿Por qué ocurre esto? Porque este edificio es compartido con la secundaria 4. Por lo tanto, solamente podemos tener 3 cursos a la mañana. Así que bueno, el resto, el otro quinto está a la tarde y el resto de las secciones.